Ponte las pilas, prepárate. El 80% de las inundaciones que ocurren en nuestra ciudad son consecuencia de la basura que se acumula en las avenidas y coladeras. Si cuidamos nuestra ciudad, reducimos los riesgos. Evitemos inundaciones con acciones preventivas. Ubica los desagües cercanos a tu domicilio y manténlos limpios o repórtalos si presentan algún daño. Mantén las calles limpias y no tires basura. Cuida que los drenajes estén libres de objetos y no abiertas grasas que puedan obstruir el paso del agua. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Gobierno de la Ciudad de México